Durante la pandemia, muchos de nuestros patrocinadores no pudieron proporcionarnos su valioso apoyo. Algunos nos aconsejaron que nos adaptáramos incluyendo una cuota de membresía, limitando el acceso a nuestro contenido haciéndolo de pago. Sin embargo, no lo hicimos, incluso si se hubiera puesto en riesgo nuestra capacidad de producción. Spanish Free Quran Education fue, es e inshallah seguirá siendo una plataforma gratuita para beneficiar a millones de personas en todo el mundo hasta el día del juicio. Conviértete en parte de este proyecto, aporta tu sada kajaria y consigue una bendición constante para ti. Comparte nuestros vídeos, contamos contigo un año más para que así, inshallah, podamos hacer llegar y beneficiar con nuestros contenidos a otros 15.000 seguidores más en YouTube. Somos millones de musulmanes de habla hispana por todo el mundo. ¿A qué esperas? No pierdas esta oportunidad de gran beneficio para ti. Y si quieres apoyar nuestro proyecto para conseguir su continuidad, haz clic en el enlace de la descripción o haz clic en el botón Unirme debajo de cualquiera de nuestros vídeos.